Personas que viven a los bordos del río Chamelecón, ellos pues están solicitando ayuda, viven realmente un panorama preocupante, desolado. Vamos con usted para observar desde cerca la situación real en la que viven estos pobladores. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio. Estamos ubicados precisamente sobre el bordo de contención del río Chamelecón, sector bajo del municipio de Soloma Cortés, donde lamentablemente ya se hicieron reuniones, se hicieron un montón de gestiones, pero no hay respuesta. Aquí no vemos una máquina trabajando y esto le digo, llevará más de un año, si no se ponen pilas, reparando estos enormes boquetes que vemos ahí en imágenes, debido a que las fuertes crecientes hay al menos unos 20 boquetes en todo este sector bajo del municipio de Soloma. Me encuentro con uno de los campesinos acá preocupados porque tienen su milpa, tienen sus cultivos y también tienen sus viviendas, su familia, que es sagrado también. Pues usted es preocupado porque se han hecho reuniones, se han hecho de todo, pero no hay respuesta. Sí, muy bueno Rogelio, como usted dice, nosotros estamos preocupados, va, porque el presidente la verdad dijo que en esta semana mandaba supuestamente las máquinas a arreglar el bordo, pero no tenemos ninguna respuesta a esto y nosotros por eso le digo, lo invitamos a usted que venga porque es el único medio del canal que se ha acercado con nosotros, para así nosotros pues tener el apoyo de ustedes y que ustedes los apoyen en eso, exigirle al presidente que mande a trabajar, hombre, porque esto los tiene un poco a nosotros preocupados, ¿me entiendes?, como habitantes, porque tenemos hijos, hay varias familias que, como ve, usted mira ahí, se llena de agua, entonces nosotros volvemos a salir de vuelta damnificados, pues entonces nosotros le exigimos al presidente de, por favor, de que los ayuden en eso lo más pronto posible. Entonces vamos a hacer otra, ahí a presionar también aquí con el alcalde de Choloma, con Polo Grivelli, para ver si los ayuden en algo también, aunque yo lo dudo que los ayude, porque aquí los tienen como abandonados con esos bordos, pues entonces a nosotros sí les gustaría que se mirara la acción de ellos más pronto, porque usted ve ese río que hace poquito, hecho una creciente y el poco de agua siempre sale para afuera, pues entonces después cuando estos tiempos adiós como van, nosotros vamos a ser damnificados de vuelta. Entonces nosotros por eso les digo que por este medio que ustedes tienen, pues le exigimos al gobierno que en verdad se ponga la mano en la conciencia y que los ayude, porque nosotros ya no aguantamos estas como están, así que solo con política lo tienen que mandan a reparar bordos y nunca vienen, entonces esto estamos en espera y aguarde, de qué fecha, personal van a mandar a arreglar estos bordos, entonces así como están aquí en banderas. Hay cultivos, hay ganadería, están instaladas, no todas las familias, porque algunas familias se tuvieron que ir para el centro de Choloma, ya que perdieron sus viviendas, otros han emigrado, un buen porcentaje de ciudadanos cholomeños del sector bajo de Choloma han emigrado para Estados Unidos porque aquí no ha habido apoyo por parte de las autoridades. Bueno, sí, como usted lo dice, verdad, que aquí la mayoría ha salido emigrando para Estados Unidos y uno, gracias a Dios, han llegado, han logrado el propósito, porque aquí no hay fuentes de empleo, como usted ve, nosotros aquí pues hay quienes que tienen sus vaquitas, pero no tenemos ayuda del gobierno, aquí cuesta hay arpasto, me entiende, para el ganado, están las milpas que arreglamos en unas plantillas también, y entonces estamos fregados, porque si viene el agua, igual los toca perder. Y durante el gobierno, pues ahí cruzado de brazos, y no los da un pederito bueno, si cuándo va a mandar el lasto bordo. Muchas gracias. Ángel Murcia, de Aldea Banderas, del municipio de Choloma Cortés, donde lamentablemente no hay respuesta, no hay empleo. Han quedado prácticamente sin algún tipo de tierra para poder cultivar. Lo que más se siembra aquí es maíz, jayote, sandía, entre otros productos. Lo que sí, la mayoría del terreno acá, a nuestra espalda, están las plantaciones de palma africana, y precisamente esas tierras son alrededor de unas 500 manzanas, que hay cultivos de palma africana y que pertenecen a la Oabi, y también ellos han tratado de llegar a una negociación con la Oabi para trabar estas tierras. Por cierto, ayer estuvieron en Tegucigalpa para tener un arreglo con la Oabi, pero tampoco han cedido estas tierras, ya que esto era de los Maradiaga, más conocidos como los Cachiros, en este sector bajo de Choloma. Compañeros, con este informe totalmente en directo, junto a Dani Mazanares, vamos al estudio principal. Buenas tardes. Muchas gracias, compañero. De inmediato queremos dar un aviso a los familiares del señor Héctor Manuel Moncada, que está interno en el Hospital del Tórax.